Tenerife 0, Sporting de Gijón 0, reparto de puntos en la jornada número 2 de la Liga Smart Bank. Vamos con el pospartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, librada brutal, librada espectacular. Sacamos un punto hoy que, vamos, visto el partido, es casi una victoria. Impresionante que hoy puntuemos en el Heliodoro. O sea, de verdad, increíble. Visto cómo jugó el Sporting, visto cómo se planteó el partido, visto cómo Gallego analizó brutalmente todo el transcurso, puntazo. O sea, solo puedo decir puntazo. Punto con sabor a victoria. ¿Por qué? Porque prácticamente no generaste peligro. Y, una vez más, gracias a Mariño, que hizo dos paradones que yo recuerdo ahora espectaculares, más dos tiros al palo del Tenerife, pues no metieron gol. O sea, de cuatro ocasiones clarísimes no te metieron ninguna. Nada, en fin, maravilloso. Antes de nada, me gustaría, bueno, pues que ya sabéis, si queréis dejar un me gusta, si sois nuevos que os suscribáis, si sois del Tenerife, pues vuelvo a reconoceros que hoy merecisteis ganar, pero que lo merecisteis por todo. No solo por las ocasiones, sino por el juego, la presión, la intensidad. Yo creo que el Tenerife hoy fue muy superior al Real Sporting de Gijón. Creo que merecisteis ganar y creo que el resultado ya injusto que nosotros hoy saquemos algo de allí. Por eso os lo digo. De verdad, no me tapo. Cuando no hay así, lo digo. Cuando hay así, lo digo también. Al que guste bien, al que no también. Ya lo que hay. Gallego repitió el once. Repitió la misma alineación de la jornada número uno. Bueno, salió con Mariño, Guille Rosas, Babín, Valiente, Kravets. En el centro del campo, Grajera con Nacho. Por delante de ellos, Villalba. Izquierda, Gaspi. Derecha, Hitor. Y arriba, Yuca. Bueno, básicamente una alineación que funcionó bien en la jornada número uno porque ganamos. Pero en esta jornada número dos, salvo, puedo deciros que el tramo final de la primera parte, salvo ese tramo, el resto nos comieron. Pero literal que nos comieron por todos los lados. Una inseguridad increíble. Una inseguridad atrás yo y cada vez que el balón atacaba el Tenerife por la zona de Marvaliente, temblaba. Pero temblaba niveles Dios. Marvaliente y increíble que esté jugando de titular en este equipo, tanto Berrocal y tanto Borja López, que yo tampoco entiendo por qué a Borja López ahora quita de Fenestrau. Cuando el año pasado fue, seguramente, junto con Babín, los dos centrales de mayor garantía del equipo. Pues nada tú, que Borja López ahora no cuenta para este entrenador. Ya es lo que hay. De magia potagia. Vamos a hablar del apartado ofensivo del Sporting. Hoy solo tuvimos una ocasión clara, que fue muy clara, fue excepcionalmente clara. Que fue Yuka Solu delante del portero. Un poquitín de lado, pongamos, pero soltó y un bombazo que la sacó siete veces por encima la portería. Ya está. Hubo un tiro desde fuera del área de Hitor que fue a tomar por culo. Otro tiro de Hitor que creo que también fue a tomar por culo. Creo que hubo incluso un tercer tiro de Hitor que fue a tomar por culo. Un tiro de Gaspi que paró el portero, que hubo un rechace, que era córner, pero pitosa que de puerta. Y creo que el Sporting, en cuanto a llegar al área rival, de ocasiones, nada más. No hay más. El Tenerife tuvo dos tiros, el cual hizo dos paradones mariño. Mariño, una jugada en la que, básicamente, es que Valiente está defendiendo al Kataka. Manes a la espalda, empieza a recular, empieza a recular, empieza a recular, mira para atrás, ve línea de fondo, sigue reculando. Salió del campo, sigue reculando, entonces el tío centra. Y hace una maravilla el dorsal número 10 del Tenerife, que hace un control con un giro de volea brutal al palo. Y luego, hay otra jugada en la que, previa parada de mariño, un golpeo luego de un chiflao que llegó allí y metió un bombazo larguero, que el pavo dijo, voy a reventar esto, y reventó la portería. Brutal. O sea, librada espectacular, es que una librada increíble. Vosotros parados a pensar que aquí en Asturias no tenemos verano. Este año tuvimos menos verano que nunca. Marché de la playa para venir a ver esto. Marché de la playa a las 6 de la tarde para venir a ver esto. ¿Quién me devuelve a mí esa hora extra, esa hora y media extra de poder estar tomando el sol cuando hay un bien tan escaso aquí en Asturias? ¿Quién me devuelve a mí eso? Bueno, pues vamos a hacer que compute con el punto que sacamos hoy, que hay un regalo de Dios, básicamente. Por decir nombre por nombre, mariño MVP del equipo, 100%, brutal, salvador. Una vez más, la gente al final de temporada, cuando empiecen a sacarles cuentes y digan, no, es que mariño falló en no sé qué partido, ir apuntando que llevamos 4 puntos, 4 puntos de los cuales, por lo menos, 2 vamos a darlos a mariño, la mitad, para mariño. 2 puntos para mariño, porque sí, porque lo merece. Guille Rosas subió muchísimo, acabó fundiu, porque sí, veía que estaba fundiu, pero bueno, hizo un esfuerzo físico brutal. Fabín Mariscal en la defensa, hoy hizo un auténtico partidazo, y bueno, es que claro, cuando te ponen a Marvaliente de lado, pues... O estás al 500% o te emplumen. Marvaliente, yo de verdad, chicos, y sin hate, o sea, no tapa ser titular en este Sporting. El tío, cada balón aéreo con los brazos, cada balón parado, agarrando, cada balón dividido va sin intensidad, lleven y los todos. Joder, es que hizo un cambio gallego hoy, que fue meter a Berrocal por Valiente, y Valiente, dices tú, bueno, es que quitó al central porque tenía amarilla, porque tenía... Que no tenía nada, quitólo porque vio que estaba haciendo sangre el Tenerife ahí. Era un río, era un coladero, o sea, era como si abres el grifo del agua y dices tú, que fluya. Pues era, atacar por lo de Valiente era que fluya ahí. Venga, hombre, por Dios, por favor, de la madre del amor hermoso, ¿cómo puede ser titular teniendo a Berrocal, que viene de un Sevilla, y a Borja López, que viene de hacer un temporadón? Que alguien me lo explique, porque yo no lo proceso en esta cabecina mía, no lo proceso. Craves otra vez hizo un muy buen partido, acabó fundidísimo, tiró no sé cuántos centros, subió no sé cuantísimes veces, Poco más. Grajera, labores de contención sobre todo. Bueno, yo creo que tuvo aprobado, tuvo bien, un tío que corrió mucho y que escaparó campo, pero claro, que al final tampoco fue determinante ni para bien ni para mal. Nacho Méndez también creo que acabó bastante quemado, de hecho, bueno, fue el último cambio, que lo de los cambios de gallego y he para hacer otro paréntesis aquí, ¿eh? Lo de los cambios de gallego y he para hacer otro... Bueno, hablámoslo luego. Nacho Méndez, vamos a decirle aprobado, pero bueno, bastante... No tuvo tan bien como la jornada número uno, por decirlo así. Por delante de ellos, Fran Villalba, que se movió, se ofreció, quiso tener el balón, el Sporting no jugó a fútbol hoy, no tuvo en cuanto a poder asociar, no tuvo esa chance, pero bueno, a ver, segundo partido de Villalba, tampoco vamos a esperar aquí que sea ahora gaucho. Banda derecha y Thor, un poco en su línea, no acaba de ser rápido, no acaba de ser determinante, bueno, el otro día sí, tiró un centro random que se remató, hoy tiró tres veces fuera, tiró centros, no... Bueno, en fin, canalita en rama. Gaspi Campos empezó por la izquierda, acabó por la derecha, creo que la segunda parte desapareció completamente. Sí que lo vi muy activo en defensa, pero es que físicamente, yo creo que, que si él puede comentar en este vídeo que lo ponga, acabé muerto en vida, se enfocaba en una cámara, y estaba rojo, pero estaba rojo, escúchame, estaba rojo como esto, rojo como esto, rojo como la camistra de España, estaba afogado el guaje, y dije, pues Gallego, no tengo cambios aquí, ¿para qué voy a hacer cambios? No tengo cambios, los más, los gestiono yo los cambios, hermano. Y bueno, Yuka, lo que os digo, falló una clarísima y desapareció. Tampoco recuerdo mucho más de Yuka hoy. Presionó, corrió por ahí, pero es que en ataque al Sporting hoy... Los cambios, atentos a los cambios. Coge y quita a Villalba para meter a Pedro de media punta, para que luego Pedro acabe alternando con Nacho Méndez, que pasase en media punta Nacho Méndez, sin ningún tipo de sentido ese cambio de Villalba. Metió al Puma por Aitor, que sí era un cambio que se estaba viendo llegar, porque es que Aitor no estaba haciendo absolutamente nada. Puma, la verdad que no hizo nada tampoco, yo no lo voy a hacer nada, no sé si tú, no lo voy a hacer nada. Tampoco el Sporting juego en ataque, repito, no atacamos. Si no elabores ataque, los jugadores de ataque poco pueden hacer. Luego coge y quita a Marvaliente por Berrocal, porque estaba viendo lo que os digo, la sangría. El último cambio, en el 89, después voy a quitar ahora a Nacho Méndez y meto a Pablo Pérez con dos cojones. Así, venga, el cambio, venga, el 89, pa' perder tiempo, pa' que corra el reloj, porque pa' otra cosa, hermano, paz mami, que no lo hiciste. Tenéis reventado a Nacho Méndez desde, yo calculo, desde el 60 y pico. Tenéis quemadísimo a Gaspi. Tenéis al Basile Craves muerto en vida. Tenéis a Guillermo Rosas muerto en vida. Tienes cinco cambios. Gastes cuatro y algunos no se entienden, porque yo a Villalba no lo veía cansado. Yo a Villalba no lo veía cansado. El cambio de Marvaliente tienes que hacerlo por un fallo tú y una alineación. Luego, quites a Nacho Méndez tarde. Que de verdad, Gallego, hijo, lo de los cambios, hazte un máster, hermano, en valorar un poco lo que estás viendo, joder. Porque es que estaba yo también leyendo a la peña en el chat, en directo, en Twitch, y la peña estaba diciendo los cambios tienen que ser estos. Y es que los haz, pero tarde, va haciéndolos tarde, va haciéndolos... Es que Gallego sigue con el fallo de los cambios. Que no te digo que haga malas alineaciones, que entrene mal, que plantee mal. No, digo, destaco sobre todo lo de los cambios. Lo de los cambios, je... Pero es que claro, tienes cinco cambios en un partido que acaben por lo menos Kravets, Daspi y Guille quemadísimos y no gastes los cinco cambios. Y la peña que tan banquillo, ¿qué pensará, tío? Los reservas dirán, joder, hermano, estoy viéndolo yo, que soy futbolista, que estoy viendo que esos están quemados. Y, coño, no haces ni los cambios. Tienes cinco, tío, gástalos, joder. ¿Qué te cuesta gastarlos? No, es que no hago cambios por hombre, por hombre. Pues, tío, pues hazlos, joder. Tienes a Rivera ahí, metes a Rivera, das y descanso a Nacho, claves un doble pivote, grajera con Rivera y Pedro por delante. Ves si te haces un poco con el medio del campo que te están comiendo, literal, comiendo. Si consigues un poquitín recuperar ese medio del campo, pues luego, ya pues a lo mejor, yo que sé, alternar un poco con el Puma, meter, yo que sé, a Pablín García, aunque sea por la banda izquierda para que ayude a Craves y metes al Puma a la derecha. Qué sé yo, hombre, qué sé yo. Si yo qué sabré de fútbol. En fin, y por resumir, punto ser punto, y este punto ser casi una victoria, porque yo os digo que el Tenerife hoy tiene que estar muy chinao por no haber sacado los tres puntos, porque, vamos, se los merecieron de largo. Yo ahora voy a estar en Twitch, si os queréis pasar por ahí estaremos viendo el Fútbol Club Barcelona, bueno, el Atleti Club, Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que tenéis el link ahí abajo en la descripción. Y nada, que a seguir, a pensar ya en el siguiente partido y sacar que... Mira, lo mejor ya que seguimos invictos. Venga, vamos a sacar cosas positivas. Seguimos invictos, chavales. ¿Qué hago que hay? Un abrazo a todos. Números 1, mastodontes, tifones, cracks, genios, ídolos, rinocerontes, lobos, vázquez, y demás fauna. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.